En el estado de Guerrero se lanzó un programa denominado Código Violeta, que consiste en la participación de empresas y negocios donde el personal es capacitado para atender a una mujer en peligro de violencia. Sin embargo, de esto se conoce poco. En Cihuatanejo, el gobierno municipal hizo un convenio con el estado para que este programa se aplicara en tiendas de conveniencia, empresas de cadena y negocios locales. Sin embargo, únicamente se dio a conocer de la participación de tres establecimientos de una misma empresa allá por octubre del 2020. En una de las tres tiendas de esta empresa de cadena, una de las trabajadoras informó que en su sucursal no se ha usado el Código Violeta, pero están capacitadas para actuar ante un evento de violencia contra la mujer. Relató que se ha usado en otra sucursal cuando una pareja comenzó a discutir y el hombre estuvo a punto de golpear a una mujer, donde se intervino inmediatamente y se dio parte a la autoridad municipal. Una mujer entrevistada en la calle de manera aleatoria manifestó que desconocía de la existencia del Código Violeta en el municipio. Consideró que se debe de promover más, que ha faltado difusión de este apoyo, porque hay muchas mujeres que están en peligro y pocos saben a dónde acudir. Si lo requeriríamos de la ayuda, pues sí, lo buscaríamos, pero no lo vamos a dejar así. Bueno, no hay información que se debe aquí. Para eso no, te digo que no lo se debe de gastar. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.